Hola, bueno pues les voy a hablar de la hernia discal porque considero importante lo que me ha pasado a mi para si alguien me puede ayudar que hace cosa de 6 meses tenía un dolor horrible y no podía, estuve 2 días sin poder andar y tuve que estar, fui al médico y me dijeron, no sabían lo que tenía, primero me decían que tenía inflamación voy a bajar esto un poco, que está muy alto y total que me dijeron que inflamación estando aquí en Inglaterra que es donde vivo me recetaron paracetamol y nadie se me fue el dolor por 2 semanas pero luego me fui a España de vacaciones y allí suelo dormir boca abajo un día me desperté por la mañana y no podía andar tampoco y entonces pues me fui al hospital de urgencias porque no me podía ni mover y allí la doctora, yo creía que era ciática porque no podía ni andar y me tomé paracetamol antes de ir allí y entonces eso me alivió un poco y a raíz de eso la doctora me dijo que ciática no era porque si no no me podría ni mover que eso era síndrome del piramidal pero para estar más segura que me iban a hacer unas placas, me hice unos rayos X y en los rayos X no sale bien lo que es la cosa y aún así con rayos X me dijo si no es síndrome del piramidal, total que te voy a dar esta medicación tal y nada estuve tomándome la medicación y no me funcionaba entonces pues mi padre me aconsejó pues nada como yo no trabajo en España y no pago la seguridad social pues no me lo hacían por la seguridad social entonces me hicieron una resonancia electromagnética en una clínica privada y ahí me salió claro que era el dolor por la ciática porque tenía una gran hernia discal entre la L4 y L5 y entonces tocaba la ciática y de ahí el dolor y luego también tenía una protusión entre la L5 y S1 en la espalda que eso no me duele porque es una protusión y nada me recetaron medicación otra vez muy parecida porque es muy parecida tanto sea para ciática o sea para síndrome del piramidal la medicación casi no varía y entonces por internet, por Youtube me dediqué a ver ejercicios que eran buenos para la hernia discal y que formas de dormir eran buenas y entonces pues me di cuenta que también dormir boca abajo es malísimo que tenía que dormir en posición fetal o boca arriba y eso hice y seguí la medicación y también hice los ejercicios que decían en Youtube y bueno que gracias a eso que en cosa de un mes pues se me pasó el dolor y ya no sentía ningún dolor, me dejé la medicación, seguía haciendo los ejercicios en mis ratos libres pero ya podía trabajar y todo ya han pasado seis meses y ya no, a veces ni hago ejercicio solo trabajo y ya no duermo nunca más boca abajo porque eso no es bueno y ya que estoy segura que aunque no me he hecho otra resonancia magnética pues que no, que estoy segura que se me ha ido la hernia discal porque ya no me noto, antes me notaba un gran vacío al sentarme y ahora no me noto nada o sea que estoy segura que se ha absorbido porque en un 60% de los casos las hernias discales se absorben creo que ese ha sido mi caso lo de la protusión no lo sé porque eso es algo que todavía no ha llegado a formarse hernia y por lo tanto no me ha causado dolor y lo mismo está ahí también puede ser que se haya absorbido, no lo sé en un tiempo iría a hacerme otra resonancia magnética en dos años a ver si sigue estando ahí la protusión pero lo que más molesto era que era la gran hernia discal que no podía ni sentarme ni trabajar ni hacer nada pues que simplemente con ejercicios y no durmiendo boca abajo pues que se me ha absorbido ella sola por eso les digo que a la operación no recurran porque la operación es en casos ya muy graves que ni la medicación funcione ni se puedan dar por más de un mes y no se pueda trabajar entonces hay que recurrir a la operación pero mientras hay que probar primero con la medicación que dicen con ejercicios de rehabilitación y no durmiendo boca abajo nunca y entonces pues muchas veces haciendo eso se puede conseguir que se absorba y ya no hay que volver a tomar medicación ni nada y se puede llevar una vida perfectamente normal lo digo porque hay mucha gente que ha recurrido a la operación y no, han hecho mal porque solo se recomienda en casos extremos antes enseguida os recomendaban la operación pero ahora no los médicos dicen que primero hay que probar medicación antes de no la recomiendan a no ser de que sean casos extremos y nada, recordar no dormir boca abajo y hacer siempre ejercicios de yoga son buenísimos o pilates también son muy buenos en youtube según el caso de mía que tengan pues salen cada caso específico solo hay que hacer unos 20 minutos al día de ejercicio correr, no hay que correr es mejor que no correr no es recomendable y nadar dicen que los médicos que nadar es bueno pero nos resulta que nadar dicho por un experto si eres buen nadador entonces si es bueno para una hernia discal pero si no eres buen nadador entonces lo perjudica la hernia más que mejorarla dicho por un chico que tenía varias hernias discales así que ya lo saben no se crean que nadar es bueno que solo lo es si eres muy buen nadador y correr, nada andar es buenísimo lo mejor es tener un trabajo que estés moviéndote todo el día porque estar sentado es lo peor que hay y estar de pie parado no es tan malo pero tampoco es bueno lo mejor es estar moviéndose andando todo el día de un lado para otro como el trabajo que tengo yo ahora que es en una cocina y estoy llevando la comida a los ancianos todo el día moviéndome y de un lado para otro y entonces eso me va de maravilla pues nada pues solo era eso espero que les haya sido útil en el vídeo para los que estén indecisos que no saben qué hacer si es el caso de que tienen una hernia pues nada que tengan un buen día hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!